Gourmet Café Laté Organo Gold Muy buenas tardes a todos, ahora les tenemos un unboxing del Gourmet Café Laté Polvo para preparar café con crema y Gonoderma lucidum Organo Gold Contenido 20 sobres de 21 gramos cada uno Como pueden ver, es una caja de cartón Vamos a empezar abriendo, como vemos tiene una dimensión de 4 Aquí vemos las... Bueno, no enfoca, a nadie le interesa lo que viene ahí Este como vemos tiene un plástico envuelto Y está cuadrado Por abajo no trae nada, está empaquetado nuevo Tiene un sello aquí arriba, que es como una concha, una ostra Es como... Bueno, no enfoca bien esta cámara, pero parece una concha Prosigue Bueno, vamos a abrir la envoltura de plástico Es un plástico muy duro, que no deja que se abra la caja Vamos a hacer... ¿No sería mejor que uses... No... Ahí está Sí, estamos usando un... Un adaptador de... Micro CB Sí Bueno, estamos retirando la capa protectora de plástico Como les repetimos, es un plástico resistente, transparente Y a prueba de popó de ratas y de ratones De líquidos, de todo Bueno, como vemos es una caja color amarilla Tiene uno, dos, tres, cuatro lados Por uno, por dos Sí Vemos que es una caja cuadrada, bueno, rectangular Tiene cuatro esquinas Es una caja muy, muy bonita ¿Es lo más la caja? A ver... Ahora vamos a ver lo que contiene Aquí está, el producto Órgano, gold, café, latte Polvo para preparar café, con crema y ganoderma Dicidum Sí Lo vemos es un sobre igual, color amarillo Con cuatro esquinas de plástico anticopo de ratón Y entre pipí de... Como vemos vienen muchos sobres El madrazo de sobres Aquí vemos Parecen... Parecen otra cosa, pero... Son... Sobrecitos de café ¿Y el interior de la caja es así? Sí, el interior de la caja es... De cartón Y... Y... Vamos a leer unas especificaciones Dice... Ingredientes, azúcar, crema vegetal, con glucosa, grasa vegetal, caseinato, fosboto, bla bla, silito, Sódico, aluminio, café soluble, genoderma, lipos... Le... Lucidum en polvo Instrucciones de uso, vaciarme sobre una taza con agua caliente y mezclar ¿Sí? Todo viene lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo Esto se toma en una taza Ya pueden tomarse lo caliente o frío Este... Este es un producto... Este... De órgano... Órgano golf De la compañía Jesus Corp Este... Expira el 11 de 2017 Mejor conocida por... Usar hacks y... Y... Y tu mamá Ya... Bueno chicos, espero que les haya gustado este unboxing del Gourmet Café Latte Este... Nos vemos en la próxima para que... Para que vean un tutorial de cómo preparar... Un café... Y a la otra haremos un unboxing del chocolate... Gourmet... De... Órgano golf Este... Y espero también les vaya a gustar Nos vemos Adiós Bye Muy buenas tardes, señores Ahora vamos a hacer un unboxing del Gourmet Café Latte Aquí vemos... De órgano golf Eh... Tiene... Espócate, puta chingadera Que la chingada... No me cortas